Muy buen día familia, comenzando una nueva experiencia en el paraíso. Yo les cuento que anoche me volví un poquito tarde porque me levanté a las 3 de la mañana a ver el eclipse. Hubo un eclipse de luna y se vio fascinante. Y vengo llegando a uno de mis sitios favoritos en Puerto Escondido. Este lugar se llama Playa Carrizalillo. Vean ustedes qué hermoso paraíso, ideal para aprender a surfear. Vámonos por unas olitas a nadar. Y ya saliendo de surfear, ya me cambié, me arreglé nuevamente lista para seguir grabando. Estuve muy buena en la surfeada. No está saliendo mucha ola, pero agarré unas cuantos. Ya saben que todo este contenido lo pueden ver en el video que voy a subir a mi canal. Y miren qué bonito luce hoy la playa de Carrizalillo. Dorada, dorada. Hoy vine a ver atardecer a Punta Cicatela. Y quiero que vean cuántas personas hay reunidas a lo largo de toda la playa para verlo. Eso me encanta. Aquí en Puerto Escondido siempre vas a ver. Pues, bueno, veamos qué nos depara la noche aquí en Cicatela. ¡Feliz lunes, familia! ¡Feliz lunes! ¡Feliz sábado! Hoy continuamos con la grabación. Han sido días muy intensos. Por eso ya no sé ni en qué día ando. Y miren dónde estoy ahorita. En este mirador. Dónde se ve toda la vista de la playa de Cicatela. Buenito sábado. Vamos a desayunar algo. Ya para agarrar energías y saber que hoy es sabadito. Me metí al mar y dije, ya, por favor, es momento de descansar. Vean si lloran esta delicia. Unos huevitos. Pero lo mejor, sin duda alguna, creo que es esta que tengo por acá. Vean qué ricura. Pan francés. Es rico. Por acá, un café plate frío. De verdad, ojalá pudiera tener más pies como estos. ¡Qué delicia! Bueno, así de este lado, a Rolando, que es aquí de Cipolite. Cuéntame, ¿cómo es Cipolite para ti? Bien, bonito. ¿Por qué? Porque hay más. ¿Y qué más? Y tan cerquita de mi casa. Dice que él vive súper cerquita del mar. Yo creo que mucha gente va a decir, ¡Ay, qué padre, Rolando vive cerquita del mar! Así que, ya te dije, échale ganas al escuelo, ¿ok? Chócalas. Besito. Besito, besito. ¡Muah! ¡Muah! I can't say it, because it means so much, so much to me, so much to me, ¡Suscríbete!